Shows importantes en la República Argentina Lo vamos a recorrer post dictadura En toda la nueva etapa de la democracia Perdón, se me está... La garganta, asistente por favor Un vaso de agua Ay, gracias Nirvana, una gran gira mundial Lo deposita en la República Argentina Se lo ha visto a, no sé, a Kay Richard diciendo El público argentino, olé, olé, olé Y toda esa historia del mejor público del mundo Y toda esa zaraza No te voy a contar nada Por favor, disfruta de este informe De esta historia peculiar Que trajo Nirvana acá a la Argentina El público de la Argentina es el más fervoroso Paga 3, 4, 5 mil pesos una entrada Para gritarle olé, olé, olé a su ídolo En el año 92 La movida musical recibió estos discos Dinamo, Sol, Estéreo, El Amor, Después del Amor Hitopá, El Mensaje del Lama, León, Gieco León, Los Fabulosos, Cadillac Disco Pirata, Los Rodríguez Big Jusho, Los Periclis, Torción, Hit Blues Local, Papo La Nave, Los Ratones Paranónicos Chac, Tu Chac, Los Piojos Y The Chapa, Los Hijos del Sol De Ricardo Montano El mediodía del 29 de octubre de 1992 Arribaba el país Arribaba Seiza, Nirvana, Kurnilop Las Calamity Shanks Y 15 personas más siendo el staff de la banda Se hospedaron en el Sheraton Hotel a todo trapo Kurtz no salió de la habitación en los 4 días que la banda estuvo en el país Ese mismo día, el resto de la banda a la noche salieron a recorrer la ciudad Cenaron y se fueron de Pachanga Sí, a un boliche de constitución llamado La Cueva Hasta las 5 de la mañana Tocando, llegó el gran día del Coca-Cola Festival Los brujos fueron sus teloneros Y ya conocemos la historia de Canishka y Bereiai ¿Qué temazo te llevaste a Seattle? Pero esto recién arrancaba O mejor dicho No había empezado todavía Las Calamity Shanks Eran las apadrinadas por Kurnilop y Kurt Cobain Las teloneras de gira Sí, eran todas mujeres En el 92 Las mujeres acompañaban No eran protagonistas Las bestias que más de uno hoy se habrá deconstruido Las mataron Las insultaron Les tiraron moazos, botellas y las pilas de las cámaras Y con esto Kurtz, el falopero, se convierte en superhéroe Ahora lo hacemos todos Pero en el 92 Solo Kurtz Al toque no quiso tocar Lo convencieron Y armó sobre la marcha un Joe Vengador Tocó 22 temas 1 hora 20 Casi todos los temas De los rincones de los discos Y si vas a verme un recital de Nirvana ¿Qué canción esperás que toque? Sí, esa Pero no, no tocó Smith Light, Teen Spirit Amagando 3 o 4 veces En toda la noche A tocarla Igualmente el show para un superfan fue genial De una improvisación esquizofrénica Ruidos Estridentes Nace Nobody No Say I New Way Siendo la única grabación La de esa noche Sí, sí Kurt Cobain Se vengó de las bestias De las 20.000 bestias Que esa noche estaban En el estadio José Malfitani En el estadio de Vélez Arfield Tocaron 10 minutos Dave Grohl Con una batería de juguete Al otro día El sábado Un nota exclusiva Con Sergio Marchi Le contó O le explicó Por qué El show De la noche anterior Había tomado ese color Contó sobre Las Community Chains De paso para rematarla Reventaron el frigo De la habitación Del Sheraton Y no garparon nada Mucho menos La organización Así que El gran Kurt Agode su bolsillo Shows importantes En la República Argentina